¡Vamos así! ¡Sí! ¡Piénsalo! ¡Departido en tu semilla! ¡Departido en tu semilla! ¡De acuerdo! ¡Bien! ¡Por qué, ¡bá! ¡Vamos a la mierda! ¡Vamos a la mierda! ¡Departido en tu semilla! ¡Cuidado! ¡Departido en tu semilla! ¡Departido en tu semilla! ¡No! ¡Aquí a este mar! ¡Mejor juego del mundo! ¡Y tu prima... ¡Gracias! ¡Queube! ¡Si! ¡Queube! ¡Queube! ¿Aquí está el proceso? ¿Qué es lo que puedo despertar a este?